Hoy es el Día Mundial de la Bicicleta, una celebración que pretende fomentar el uso de este medio de transporte y destacar los beneficios para la salud y el medio ambiente. Y como nos informa Max Vialta, el hábito de pedalear debe empezar desde la infancia. Así que si usted ya es adulto como yo y no aprendió, pues pierda la esperanza. La bicicleta, tal y como la conocemos, es el resultado de la unión de varios inventos geniales. Los antepasados de la bicicleta se remontan muchos años atrás en la historia. Los primeros vestigios de la máquina de dos ruedas se encuentran en culturas como la egipcia. En China y la América precolombina también se han encontrado restos de vehículos impulsados en dos ruedas. En la era contemporánea, el primer registro de la bicicleta moderna se encuentra en 1490, en uno de los escritos de Leonardo da Vinci. En él, este vehículo ya cuenta con una transmisión de cadenas impulsado por pedales. Antes las bicicletas eran hechas de hierro, como normalmente nosotros conocíamos. La fabricación es de aluminio y luego ha salido el último paso que es la fabricación de fibra de carbón. Hablando de libras, normalmente la bicicleta antes andaba pesando sus 40 libras. Hoy se pueden llegar a pesar hasta menos de 12 libras, pero lo que es útil le permite hasta 14 libras. Hoy en día el deporte del ciclismo ha hecho que muchos jóvenes se apasionen por el uso de la bicicleta. A mí desde chiquita siempre me gustó la bicicleta y otros deportes, pero mi enamoramiento ha sido el ciclismo. Aquí se quita uno el estrés del colegio y bastantes cosas porque, o sea, aunque te caes, te golpeas y todo, o sea, te terminas divirtiendo. Pero ¿quién recuerda cuál fue la primera experiencia que tuvieron al tratar de manejar este medio de transporte de dos ruedas? Estos niños nos lo cuentan. El primer día me caí y estaba llorando y me raspé. Bueno, me caí y entonces me hice un raspón como por acá. Había una piedra y no me fijé, entonces de ahí choqué con la piedra y me fui de lado, así. Entonces caí y me raspé acá en la pierna. ¿Qué te motivó a continuar practicando la bicicleta? A mí, solo para obtener una carrera de ciclista y ir a todos los países a unas carreras. Cada 19 de abril se celebra el Día Mundial de la Bicicleta y con esto se busca fomentar entre las personas el uso de este medio de transporte y destacar los beneficios para el medio ambiente y la salud. El abdomen trabaja mucho, trabaja porque hay una gran concentración ahí de exigencia. El cuerpo definitivamente debe estar preparado, pues, piernas más que todo y espalda baja, abdomen, brazos, debe tener brazos firmes, ¿verdad? Hoy en día existen diferentes formas para utilizar la bicicleta, así como una serie de requisitos para no sufrir lesiones al momento de utilizar este vehículo de dos ruedas, que puede ser como deporte o medio de transporte. A nivel internacional el ciclismo se puede ramificar en tres, digamos, que son las principales, que es ciclismo, bicicleta de montaña y la urbana. En el Día Mundial de la Bicicleta decidí quitarme el saco y utilizar este medio de transporte. Max Villalta para Tele2.